Muy buenas chicos, bienvenidos nuevamente al canal y hoy estamos en un videito de los vendedores semanales que está saliendo un poquito atrasado, esto lo van a ver creo que el lunes va a ser un videito bastante corto porque vamos a ir directamente a las cosas interesantes pero si te gusta este tipo de video lo podré estar haciendo todos los viernes haciendo un video con la actualización de los vendedores semanales y viendo que cosas lindas tenemos para comprar y este formato de video espero que les agrade, que quede bastante cómodo de mirar obviamente lo voy a ir mejorando de a poco pero si les gusta y les parece interesante dejen un amante arriba o simplemente un comentario y me lo van a estar haciendo saber y arrancamos por el punto de la zona oscura bien al sur en la zona 1 tenemos una P4-16 G3 personalizada con 19.6k de daño 21% de daño a protección de enemigos y en talentos tenemos ferocidad, conservación y competencia seguimos por un chaleco de vigor con 2.988 puntos de armadura 1.240 puntos de armas bueno, vigor sabemos que todas las curaciones que recibimos pueden sobrecurar como lo dice tal cual el talento tenemos nivel de protección, daño a elite y capacidad de munición lo sigue un supresor Tyrant con 6.50 de golpe crítico distancia óptima y daño crítico también tenemos de atributo secundario amenaza reducida y por último tenemos una modificación prototipo de rendimiento con 7.50% de duración de torreta vamos por el punto de control zona oscura 1 oeste AK-47M es militar con 20% de daño a protección de enemigos 24.7k de daño, está bastante bastante elevada tenemos capacidad, conservación y violencia y en este mismo punto de control también tenemos una máscara táctica con 1000 puntos de armadura está en electrónica que es algo que se lo puede recalibrar tenemos el talento refuerzo que aumenta la curación un 30% cuando estamos en el último segmento de salud en atributos principales tenemos salud y atributos secundarios daño a protección de enemigos en la zona 3 oeste tenemos una marine super 90 con 111k de daño tenemos 300% de aturdimiento, los talentos son conservación, letalidad y violencia un cargador aumentado con 108% de tamaño de cargador, 5% de tiempo de recarga y 4% de daño crítico no está del todo bien este cargador podríamos el daño crítico cambiarlo tranquilamente por uno que tenga cadencia de disparo pero bueno para quien necesite un cargador ampliado este es una buena opción y lo sigue una modificación prototipo de rendimiento con resistencia al daño en cobertura inteligente seguimos por la zona 5 oeste tenemos un freno de ventilación con 17% de daño crítico 3 de golpe crítico y 3 de retroceso con atributos secundarios una amenaza aumentada y una modificación prototipo de rendimiento con 4% de daño del escudo antidisturbios ahora nos vamos al otro lado al este en la zona 5 tenemos una modificación prototipo de rendimiento con 5.50 de primeros auxilios para aliados y un super sword tyrant con 6.50 de golpe crítico 4 de daño crítico y 6% de daño en la cabeza y atributos secundarios tiene amenaza reducida es un muy buen silenciador para los subfusiles está muy elevado de atributos bajamos ahora a la zona 3 seguimos por el este tenemos una K47 clásica con 23.2k de daño 18% de daño a protección de enemigos y los talentos tenemos imperdonable, reflejos y depredador bajamos ahora a la zona 1 tenemos una M249B con 19.3k de daño 12% de daño extra a enemigos fuera de cobertura tenemos de talentos habilidad preparación y aptitud sé que es una ametralladora ligera que no se la utiliza demasiado pero tenemos el talento preparación y aptitud que está bien para hacer un alpha bridge con ametralladoras ligeras y dejar esta de secundaria en este mismo punto también tenemos una modificación prototipo de rendimiento con 5% de velocidad de curación de estación de apoyo y un supresor tyrant con 750 de golpe crítico, 6% de daño a la cabeza y 2% de precisión y en atributos secundarios tenemos 42% de amenaza reducida y ahora pasamos a dar una mirada a los vendedores dentro de la zona oscura vamos con el vendedor de la biblioteca tenemos un chaleco de robustez con 2.991 puntos de armadura está en aguante, robustez lo que hace es aumentar nuestra protección en cobertura a un 10% es un chaleco bastante bueno para el PBE, para farmear bastante tenemos protección al cubrirnos, daños elite y experiencia por muerte seguimos con el vendedor de arma que está al sur de la plaza tenemos una CRE mejorado con 19.2k de daño, 20% de daño a protección de enemigos y en talentos tenemos destrucción, concentrado y competencia lo sigue una MG5 de infantería con 15.9k de daño 14% de daño extra al enemigo fuera de cobertura y en talentos tenemos imperdonable preparación y capacidad el vendedor de modificaciones de equipo que está al norte de Arc Plaza tenemos una modificación prototipo de arma con 244 puntos de protección y 266 puntos de armas, no es demasiado elevada la protección pero para quien esté buscando mods de arma con algo de protección, aquí tenemos en el vendedor de modificadores de armas tenemos un silenciador rifle omega con 16% de daño a la cabeza, retroceso, daño crítico y amenaza reducida seguimos por el vendedor de la iglesia, tenemos un chaleco de frontline con 1.706 puntos de armadura está en aguante, tenemos cura por muerte, resistencia de daño anómalo y capacidad de munición lo sigue una rodillera de autoridad táctica con 1.515 puntos de armadura está en electrónica, bastante elevado 1.273, tenemos en atributos principales resistencia anómala en atributos secundarios tenemos resistencia a quemaduras, sangrado y sordera y ceguera lo sigue una mochila de vigilante con 1.203 puntos de armadura está en armas, en atributos principales tenemos 9% de daño crítico y capacidad de munición en atributos secundarios lo único que tendremos que recalibrar aquí sería en atributos principales ponerle protección y ahora pasamos con los vendedores de la base, tenemos en el vendedor de armamento avanzado una AUG A3P táctica con 18.6k de daño, 34% de daño crítico y en los talentos tenemos imperdonable, reflejos y mando para quien quiera hacer un alphabridge con esta arma de secundaria vendría muy bien recalibrando el tercer talento en la entrada de la base de operaciones, el vendedor de armas tenemos una vector 45 ACP táctico con 17.8k de daño, 38% de daño crítico, talentos imperdonable, violencia y destrucción es otra arma que está bastante bien para usarla de secundaria en un alphabridge con sus fusiles el vendedor de equipo especial en la terminal tenemos unos guantes de frontline con 904 puntos de armadura 1.272 puntos de aguante, está a tope daño de ametralladora ligera, cura por muerte y daño a elites también hay unos guantes de sombra de banshee con 947 puntos de armadura 1.195 puntos de armas, atributos principales tenemos 6% de daño crítico, daño de rifle de asalto y daño a elites tenemos una mochila credo del cazador con 2.150 puntos de armadura 1.259 puntos de armas, 900 nivel de protección y capacidad de munición en 56% y por último tenemos unos guantes de reclamación con 926 puntos de armadura 1.204 puntos de armas, daño a elites, daño de rifle de largo alcance y cura por muerte voy a estar mostrando solamente los ítems que nos pueden interesar, que nos pueden servir y que tienen como máximo una cosa a recalibrar el resto de ítems los dejé un poco apartados obviamente no está mal darle una mirada por sí mismos pero la mayoría de los ítems tienen más de dos cosas para recalibrar o simplemente no están en el meta actualmente y si quieren que siga sacando este tipo de vídeos así háganmelo saber, dejen una manito arriba o simplemente un comentario me van a estar ayudando muchísimo y si querés estar pendiente del próximo contenido que voy a estar sacando en el canal suscríbete y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!